Está grabando, pero no, no, ojo, no se escucha, vení más de cerca, acercate, quiero que me hagas una toma así, un poquito arriba, así, mirá, nada más, más de esto, no, está, esto, y una cosa así, se me ve todo el cuerpo, no, así, y yo voy a hablar alto, ahora sí se te ve todo el cuerpo y hasta, y las piernas y todo eso, ahí está, para que voy, bueno, tú decís acción, cuando quieres, ¿no? ¡Acción! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos?